Hace unos días hicimos un video donde pusimos un pequeño paraguas a una estación robótica para que no se mojara, estaba lloviendo mucho por acá pero tuvimos un problema con tanta lluvia el tripo de este es de madera y se hincha, se recoge y se va dañando compramos este tripo de Fiberglas que es muy liviano, es Fiberglas completo es muy liviano y está muy bueno, tiene doble seguro tiene un seguro de leva un seguro de tornillo estos señores de Toccom y los de Leica y algunos señores más utilizan solamente el seguro de tornillo por lo tanto, pero este seguro en particular un tripo de como este, de muy buena calidad el tornillo comprime una lámina de metal que a su vez es quien da la sujeción pero el rozamiento del tornillo a la hora de comprimir es sobre la lámina de metal, no sobre la madera estos traen este defecto que traen que aquí este tornillo comprime sobre directamente al Fiberglas nosotros quitamos una pieza de esta y funciona así esto es un hoyo hecho por los fabricantes para que el tornillo entre ahí pero el tornillo entra sobre y comprime un plástico a medida que se vaya apretando y aflojando el tornillo ese hoyo lo que va haciendo es profundizarse no va a darle mucha durabilidad al trípode estos son cosas caras estos no son cosas baratas este trípode costó unos ciento y tantos dólares nosotros vamos a resolver esto de una manera muy simple el tornillo ya no va contra el plástico va contra la cabeza de este pequeño tornillo y lo vamos a hacer así muy simple lo vamos a poner acá escogimos un tornillo que la cabeza del tornillo fuera del mismo diámetro del hoyo y ahora el tornillo de metal se va a rozar sobre la cabeza del tornillo de metal básicamente eso es lo que nosotros necesitábamos ya está puesto el tornillo vamos a volver a ponerlo básicamente ahora esta pieza va a tornillar sobre la cabeza del tornillo de metal no va a durar más puede durarnos uno o dos años más tres años más si se rompe se rompería por otra cosa pero no por ese detalle por lo tanto yo les recomiendo a los muchachos que si tienen un tipo de como esto o lo van a comprar o piensen en comprarlo o ya lo tienen le hagan esa pequeña adaptación para que les dure más porque este seguro es muy bueno y le da mucha seguridad para que una estación total no se caiga una vez que una estación total se caiga literalmente casi que se pierde bueno que logren el invento y que lo puedan hacer